Queridos hermanos del canal Santa Alianza de Religiosa, queridas hermanas, madres y también aquellos hermanos que nos siguen del canal Maranata. Vamos a ofrecerles en esta ocasión unos videos importantísimos sobre un tema que hemos tratado en otra oportunidad, pero que es bueno volver sobre ello. Básicamente es un desafío, un desafío especialmente dirigido a quienes dejan a veces comentarios en los canales, pero se ve que sin intención de conocer, sin intención de saber, solo discuten por discutir. Pero es necesario hacer este desafío. ¿Por qué? Porque debemos ver con claridad, queridos hermanos, que la estructura visible que ha surgido a partir del Vaticano II no es la iglesia católica. Y eso es lo que vamos a tratar de mostrarles con los textos mismos del Vaticano II y otros. Así que el primer desafío de hoy, prepárense, vayan a buscar los textos que vamos a mencionar enseguida, el texto Vaticano II y prepárense para el video de la próxima semana Dios mediante, que también será de desafío. Vamos a ver si se entienden las cosas porque es tanto lo que se ha hecho, tanto el daño que se ha hecho que realmente es comprensible que cueste entender realmente lo que está sucediendo y cómo lo que aparece como estructura visible, como la iglesia católica en edificios, en templos, en las sedes de Roma, por ejemplo, en realidad lo que está adentro no es. No es católico, no es la iglesia católica. La iglesia católica está hoy reducida a quienes guardan la fe íntegra, tanto fieles como buenos sacerdotes y buenos obispos que no se han plegado o que han salido de la estructura del nuevo solo y que están hoy haciendo un gran trabajo de ayudar a todos los fieles para recuperar la fe verdadera. Los dejamos entonces con el primero de estos videos de desafío. Atención, les tiramos el guante, tómenlo y a trabajar. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.